Hey que tal, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a estar jugando otro Minecraft Este va a ser Parte 2 En revancha de mi amigo cuando lo mate Si ustedes vieron este video El otro video Van a seguirme La parte B2 La parte 1 Si la vieron Síganme Dale like Y comenta Fue poquito ahorita Lo subimos más ratito Fue Lo subimos hace 11 minutos Ese Si está así Subiendo el video Esperen ahí El canal de El canal de Filma Hernández Sí, ese Así se puso Lópico Morero Yo no sé dónde estás Yo te he elegido No, no Yo te he grabado trigo Si me mueve la No, no, no Vamos a estar aquí Al principio Y ahí hay bastantes ovejas Ovejas Chicos A ver si logramos Encontrar y matarlo Y ahí Se puso Son, Los Y a Los A sus compañeras, a sus compañeras, a sus compañeras. ¿Tú también te vas a meter? Yo también. Yo voy a tener pico de piedra y pico de... no, espada de piedra. ¡No, ya puedo meter! Ok, ok. No tengo marea, gallo. O sea, púrate así de tu cama. ¡Ay, me voy a meter, amigo! Sí, me voy a poner así, mira, como yo. Allá, no te mire.